... Bienvenidos todos los amigos a esta página Barrancospanamahat.com Desde América, desde Sudamérica En Ecuador, en la mitad del mundo Está una ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad Cuenca En la cual está emplazada nuestra fábrica de sombreros De los sombreros más famosos del mundo, del Panamahat Y les hago una invitación para que vengan a esta casa O que visiten nuestra página Y realmente se sumen hasta gran cantidad de gente Que entiende que estos sombreros son los clásicos Que generalmente dan toda esa ventaja de confort Y nosotros muy orgullosamente lo hacemos Con mucho cariño para todos ustedes Así que, por favor, visiten nuestra página Ven sus comentarios Estamos dispuestos a generar cualquier tipo de cambio A generar cualquier tipo de opción Para que ustedes se sientan muy conformes Y estén satisfechos con nuestro producto Igual, visitar el Ecuador Es realmente una gran Gama de oportunidades Para conocer los cuatro mundos El Oriente, la Sierra Alta El Occidente Con toda la parte esta De las famosas playas Y obviamente Galápagos Y ahí estamos, insisto nuevamente Nosotros Para brindarles nuestro cariño Desde un sitio muy emblemático Que es el Barranco Por eso que nuestra página se llama BarrancosPanamahat.com Welcome, my friends To our page W BarrancosPanamahat I think This is our invitation To visit our page And our factory And Give Give to us The opportunity Opportunity To To Offert Our Friendly And Adonación For my English But Vengan a Ecuador Vengan a Cuenca Y aquí estaremos listos para darles De ese abrazo Que me faltó aprenderlo en inglés Así que Mi nombre es Juan Fernando Paredes Soy el gerente de esta empresa Que tiene más de 50 años en el mercado Y así somos nosotros De esa manera que Hablamos tranquilamente Nos equivocamos Pero estamos listos para aprender Tenemos un equipo de gente joven Muy entusiasta Que con mucho diseño Está dándoles A ustedes la oportunidad De ser parte de esta fábrica Seamos todos Un mundo del Panamahat Bienvenidos a esos grandes amantes Del sombrero Y obviamente aquí está su casa Y su fábrica Un saludo nuevamente Juan Fernando Y espero Que pronto nos demos De ese abrazo cordial Gracias Chao Gracias